muy buenas chicos y bienvenidos a mi tiempo piccola como estáis bueno el tiempo nos da una tregua y vamos a hacer una revisión total vamos a verlas todas aunque tardemos mucho se espera un vídeo largo o sea que vamos a ver cómo están a ver si en los enjambritos después de dos semanas que no las vemos ha habido lluvias entremedio y vamos a estar mirando y veo que entran polen o sea que promete promete venga hasta ahora bueno chicos pues nada estamos aquí una semanita más hoy ya no llueve día medio nubla este mañana sí que lloverá entonces decidió venir hoy están entrando polen fijaros que no se ven velutinas no se ven velutinas las alpas están haciendo su trabajo no hay ninguna bloquea así podéis podéis ver que no hay ninguna colmena bloqueada están todas comidas trabajando y iban cayendo en las arpas o sea que esto es lo que queríamos que no hubieran colmenas bloqueadas y que pudiéramos pudiéramos trabajar tranquilamente con las abejas vale vamos a verlas vamos a empezar por donde siempre vamos a ver cómo están y vamos hablando sobre la marcha a ver vamos me traigo algo de comida también para estos enjambres vamos a ver este el humo vamos a ver cómo están después de dos semanas vamos a ver de momento cuesta cuesta abrirla vale no lo hago más todavía se han acabado la pipasta y están muy bonitas muy 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 bonitas chicos un poquito empiezan a cabrear se vamos a ver lo que han hecho aquí teníamos cuadros que no láminas que dejemos a un lado nada vamos a ver la que aquí hay algo aquí vamos a ver qué tal qué tal están criando aquí tiene su cría veis su survival de cría bien un momento la vemos bien vamos a ponerle un poco de apipasta no la voy a abrir entera le vamos a sacar estos cuadros porque seguramente a ver este este fuera estas láminas fuera que seguramente le harán falta alguna este que está estirada se lo vamos a dejar le sacamos las dos láminas que aquí están como molestando y le vamos a dejar las que realmente necesitan vale listo ahí y le vamos a colocar media de apipasta ya sabéis que a los jambitos la ayudamos le vamos a poner media de apipasta vale chicos pues nada vamos a cerrar no me hace falta ver más que tenga el cría que va bien y ya cerramos vamos a ver el núcleo vamos a ver el núcleo que me da un miedo el humo ahora chicos que me lo da venga lluvia y está húmedo a la cosa da miedo me da miedo ahora que vamos a ver esta le queda algo de apipasta no la vamos a ahumar ni siquiera la vamos a ahumar veréis veréis que vamos a hacer bueno vamos a sacar este de aquí vamos a ver como le van bien estirando vamos a ver a esta le vamos a poner una lámina le vamos a quitar el corcho y le vamos a colocar una lámina y la vamos a completar que a esta si que le hace falta fijaros que ni ahumado estas están tranquilitas con cuidadito van bien va bien la cosa a ver con cuidado ahí está no veo veo cría está ya un poquito salteada mira aquí están haciendo una abeja no sé si la podréis ver ahí están haciendo una abeja mucha cría aquí veo pues veo bastante cría están metiendo polen he visto que están metiendo polen de algún lado lo sacarán yo por aquí cerca no veo ninguna planta más cría muy salteada su arquito de miel tienen miel todavía aquí vamos a ver esta aquí vamos a ver esta esta se nos ha derretido de la calor veis están haciendo aquí realeras no este se nos ha derretido de la calor mira aquí están metiendo néctar y estos realeras son no tienen nada vale fijaros eh la lámina derretida de las calores ahora ya ha bajado los grados bastante compañeros estamos a 36 37 hemos llegado a 40 un par de 3 de días pero ya ha bajado la calor ha bajado por lo menos 108 grados ha bajado de golpe ya está pues le vamos a intercalar una laminita aquí a ver le vamos a intercalar una lámina aquí y ya está le ponemos su apipasta aquí y aquí le pondremos otra y vamos a cerrar vamos a cerrar compañeros así mejor creo si puedo este es puñetero ahora ahora no ahora no este es puñetero que nunca me cierra bien se ha hinchado con el agua y ahora es una putada a ver si cierra ahora estos núcleos el problema que tienen es este que se hinchan con el agua y después no cierran ay Dios a ver joder ah no me va a cerrar ahora no me va a cerrar esto ahora espera ahora ahora sí ahora sí me ha cerrado joder ah no vamos a seguir sobre la marcha vamos a ver esta vamos a ver esta a ver si baja ahora vamos a abrirla esta estaba muy bien espero que siga igual un poquito de humo vamos a abrir la entretapa joder pues sí que la han pegado sí ahora hacen pero polio a mansalva ahora ahora dejamos aquí en un lado con cuidado vamos a ahumarle otro poquito vale mirad se nos han centrado bastante las colmenas se nos ha centrado bastante están aquí esto le vamos a poner comida porque veo que que ha aflojado bastante ha aflojado bastante como está pegada está bien pegada aquí tenemos algo de miel aquí tenemos algo de miel fijaros están metiendo ya melaza mirad todo esto que veis es melaza ya es que oscura es esto es miel de encinas de roble aquí también lo están metiendo también guay le vamos a dejar aquí en la tapa con cuidadito a ver si puedo dejarla que se aguante ahí está vamos a ver vamos a ver cómo está aquí también están metiendo néctar mirad todos estos néctar nuevos vamos a ahumar un poquito vale vamos a ver todas las láminas que le pusimos intercaladas están súper pegadas por abajo y es porque hay hay mucho aquí sigue metiendo está haciendo mucha miel ahora y eso es porque ha hecho mucha calor joder como están súper pegadas ahora sale esta la han estirado bien y de momento no hay nada hay muchas esfinges de calavera compañero hay muchas esfinges tenemos muchas muchas esfinges a ver si puedo sacar este y vemos la cría y como que tal le va de cría veremos a ver qué tal le va aquí a ver esta la están estirando de momento aquí no veo cría están en lo justo están en lo justo en lo justo están joder han pegado aquí y te la se está electrocutando una 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 velutina no escucháis está pegando chispazos bueno de cría tiene entonces tiene tres cuadritos de cría tres tres cuadritos pero super 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 proponizado y super cargado de abejas chicos aquí también bastante cría vamos a ver por este lado a ver si mal están super pegadas a ver si puedo ahora con cuidadito con cuidadito aquí están metiendo también miel y ahí están estirando bueno pues nada las vamos a dejar tranquilitas las quería mirar porque hace dos semanas que nos abro y tenía que mirarlas ahí está miradito ahí está vale estaba este lado este lo hemos hecho están super 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 proponizadas super proponizadas damos un poco de humo para que se tranquilicen estoy mirando que no se me apague el móvil porque con las calores se apaga el móvil no es que haga mucha calor pero cerramos aquí no sé si ponerle no le voy a poner nada tienen miel a ver si pueden defender no le voy a poner comida ni nada vale vamos a mirar estas de aquí a ver qué tal le va la la mielada ahí está a ver qué tal le va vamos a abrirla vamos a ver bueno propóleo veo que bastante bien también propóleo van van haciendo propóleo van haciendo propóleo mirad todo eso es propóleo saca la tapa y vamos a verlas cómo cómo están a ver este pesa bastante mirad cómo van las alzas este pesa bastante este pesa algo están haciendo la verdad que me alegro un montón mirad aquí también están metiendo también mirad guay 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 no sé si lo veis están empezando a meter ya chicha qué bien compañeros y este pesa otra barbaridad están metiendo mirad mira cómo están metiendo hostia como pesa este también muy bien contento contento voy a ahumar que aquí no he ahumado y ahora con la miel se van a poner se van a poner contentas vamos a ver este vamos a ver este pues este también lo están llenando este también lo están llenando todos lo tenemos aquí néctar muy bien por supuesto todos no están llenos todos no están llenos aquí tenemos algo de polen una lámina que la han izquierda por este lado una señal vamos a ver aquí también están metiendo néctar muy bien muy bien muy bien y este último creo que también también lo veis no sé si lo veis de ahí como brilla que bien no pesa mucho pero bueno están metiendo esto lo que yo quería ver que empiece la envielada ya chula cerramos ahí está y piedra vale vamos a ver el de abajo que este no lo abrimos vamos a ver vamos a ver pues como la otra vez siguen a tres cuadros chicos siguen a tres cuadros siguen a tres cuadros no la voy a abrir tres cuadros le vamos a poner un poco de garipasta vamos a ponerle garipasta se la coman y listo y otro vamos a ver vamos a ver las que no abrimos me gustaría verlas todas pero va a ser un vidriazo súper largo compañero demasiado largo entonces vamos a abrir solo las que la otra vez no las abrimos que son estas cuatro de aquí que estas son las que no abrimos y vamos a abrir vamos a abrir las las de aquí que estas no las abrimos las de dos semanas estas no las abrimos para que no se hagan muy monótonos contentas estas las veis a ver si cuadra ahí está vean como están esta lo que vamos a hacer es ponerle una lámina más que nos quede una lámina ahí todavía a ver como como les va vamos a ver como les va bueno aquí tienen algo de néctar esta es la lámina que le pusimos intercalada y bien la están estirando por este lado y por este casi que también un poquito vale le vamos a poner otra otra intercalada vamos a ver cómo está de cría esta colmena vamos a ver bueno muy bien está bastante bien de cría muy homogénea que en esta época en teoría ya suelen suelen saltear bastante la cría están bastante cargadas de barroa de momento no veo ninguna cola de las comidas ni nada mira que cuadro mira que cuadro eh como las tenemos como las tenemos compañeros mirad mirad que cosa más bonita con su barquito de miel aquí le metimos otra lámina intercalada y mirad por faena bien bien y con cría toda llena de cría está todo esto lleno de cría muy bien muy bien y aquí también tiene cría la reina tiene que estar cerca y aquí viene ya la miel aquí ya viene la miel mira que cuadro de miel madre de dios esto si que bonito de ver mira que cuadro de miel esto si que bonito de ver mira que cuadro eh pues le vamos a intercalar otra como esto ya la han llenado casi prácticamente la miel que vamos a hacer vamos a tener una aquí que tengan sitio que tengan sitio que no sea posible ya mismo vendremos a catar ya mismo vamos a venir a catar con cuidado ahí está ahí está y esta de comida no la vamos a poner porque van sobraísimas así que cerramos están sobraísimas están metiendo polen que pasada estoy contentísimo muy contento tengo unas ganas de catar compañeros pero hay que tener paciencia hay que tener paciencia además esa no esa a lo mejor le quito solo un cuadro de abajo solo le quitaré un cuadro de abajo mira como están estas madre mía que bonitas que bonitas que bonitas suscríbete esto se merece un suscríbete compañero y un buen like anda que no que bonitas se quede bonitas y hay otra avispa por ahí enganchada si escucháis el bla 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 de las barpas por ahí hay otra avispa otra velutina enganchada vamos a ver qué tal le va a estas vamos a ver qué tal le va vale vamos a ver aquí nada esta tiene media colmena vacía esta sí que le vamos a poner a pipa esta tiene media colmena vacía vamos a ver solo tienen tres cuadros de cría y están muy pacadas así que las vamos a centrar una realera abierta ahí hostia van a cambiar la reina van a cambiar la reina mirad estas quieren cambiar la reina ahora mal mal momento para cambiar reina mal momento mal momento para cambiar reina muy mal momento con las velutinas que hay y veremos si se fecunda esta y no la tenemos que qué rabia qué rabia esto no me gusta ya la vamos a centrar un poquito está muy al lado así puede no parto la colmena ahora está muy pegada ahora está muy 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 pegada vamos a poner estos cuadros aquí y la vamos a centrar más ahora vamos a centrar más ahí está que quede la cría más centrada con la cría ahora veremos a ver pues esta tendrá que ha hecho un recambio de la reina veremos a ver si se fecunda si no la ha hecho se echa a perder veremos si no se fecunda le vamos a poner un poquito de la pipasta para ayudarla ahí así la ayudamos veremos de aquí la semana que viene o la otra a ver si se se ha fecundado chicos a ver si se ha fecundado la reina veremos a ver si se ha fecundado cago en la leche bueno os dejo un minutillo voy a buscar una pipasta para estas dos que son los enjambritos ahora vengo que es Gracias por ver el video. Bueno, ya estoy aquí, chicos. Estaba mirando que está ahí una avispa ahí enganchada, se estaba, ya está quemado. Lo está volviendo, está quemado. Ya ha venido con la pipa. Estoy aquí. Vamos a ver. Están aquí. Estas ya las vimos, creo. Estas dos las vimos. Pero bueno, las vamos a ver. Estas dos creo que las vimos ya. Esta no le vamos a... Mirad, no le vamos a poner la pipa. Esta no. Todavía tienen comida. No las voy a sobrealimentar tampoco. Esta nada. La cerramos. La cerramos. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mirad cómo está. Mirad cómo está. Mirad cómo está. Un poquito la pipa está. La vamos a ahumar un poquito. Vamos a ahumarla. Vamos a ahumarla. Vamos a ahumarla. Vamos a ahumla. Vamos a ahum. Vamos a ahumdan. Los enjambres. Siguen igual eh, chicos. Lo que aquí están metiendo... idiriod contestando. Mira aquí. Un poquito. Buen, aquí hay cría aquí. A ver luego hay cría aquí. Ah no. Aquí hay cría. No sé si alimentarla o no. No la voy a alimentar, chicos Están bastante bien No le voy a poner la pipasta a esta Es que tiene mucha guía, eh ¿La veis o no? ¿Cómo está? Madre mía Hay un montón de esfinge de esta De mariposa esfinge, chicos Por todos lados, eh Ahí está Nada, dejaremos la pipasta que tenía Ah, no, esta no, esta no tenía pipasta Pues la vamos a dejar tal cual La vamos a cerrar aquí bien Ahí está Ahí está Y vamos a cerrar Muy bien, enseñar por último Como esta ya la teníamos vista Muy bien, enseñar a ver cómo van las otras alzas ¿Qué os parece? Os cerramos ya el ruido ¿Qué os parece? Si quiere cerrar está bien Ahora Vale Vamos aquí Yo os voy a enseñar a ver cómo están estas alzas Vamos a ver esta Que esta no la hemos visto Esta de aquí Vamos a ver esta de aquí Ya que estamos Total Hostia, la malla de propóleo ¿Cómo se ha quedado? Qué mal Qué error Pues menos mal que la he abierto Vamos a ver Vamos a ver Si van igual que aquellas Están vacías Estas no están para ahí Para meter nada Estas no están para meter nada Está vacías, chicos Bueno, pues nada Dejamos aquí el vídeo Vamos a ver Pensaba que iba a estar mejor Pues tenemos un recambio de reina A ver A ver lo que Me parece a mí que se va a quedar la zanganera esa Chicos Creo que se va a quedar la zanganera Pero bueno ¿Qué vamos a hacerle? No puedes hacer nada ¿Veis qué poca avispa hay velutina? Muy poca Muy poca avispa Muy poca avispa Compañeros Muy poca avispa Prácticamente ninguna Las cuatro que han venido Nos las hemos cargado Y contentos Contentos porque este año Se preveía mucha Y nada De momento ya está Bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Voy abriendo sobre la marcha La semana pasada No abrimos las Hace dos semanas No abrimos las que no tienen alza Hoy las hemos abierto Le hemos puesto un poco la pipasta Algunas Las que no le han hecho falta No le hemos puesto Y nada, chicos Seguimos aquí Ya somos casi Casi 800 suscriptores Muchísimas gracias Por todo, chicos Por el apoyo En las redes sociales Que me dais Y nada Suscríbete Si no te has suscrito Apoya al canal Y nada Comparte el vídeo Y nos vemos La semana que viene, chicos A ver si puedo grabar Un abrazo Adiós